¿Un problema con el envío de mi compra online? ¿Qué es este mensaje? Puede ser una estafa. Y funciona así. Te llegará un SMS de una empresa de despacho avisando que hubo un problema con el envío de tu pedido. Te pedirá pinchar un link que te llevará a un sitio muy bien hecho. Pero es fake. Y ahí te va a pedir hacer un pago muy bajo. Menor a cinco lucas. Y te va a pedir que ingreses los datos de tu tarjeta de crédito. ¡No! Si lo haces, serán tus datos para comprar con tu tarjeta. ¡Ya pues! Y tu platita va a volar... como un envío al bolsillo del estafador. ¿Cómo evitarlo? Nunca hagas clic en los links que lleguen por SMS. Nunca des tus datos personales, número de tarjeta, no compartas tu código de verificación. Nada. Prefiere ingresar la URL manualmente en tu buscador y así te aseguráis. Sospecha de estos mensajes de texto. ¿Pueden ser una ciberestafa? ITAU. Juntos contra robos y fraudes. Ah, ITAU y ningún banco va a solicitar tus claves ni tu información personal.